Mi amor, tú allá y yo acá, ya nos volveremos. Está bien, se acabaron las mentiras, todo lo que dije ayer, no lo vas a creer. Ahora me porto diferente, y hago el amor por complacerte, y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte, me tienes que decir que amable el día, a tarea de mil trabajos, pero al llegar la madrugada, otro aroma a mi piel. Esta vez, ya no sé qué haré, ahí me remuerde, la conciencia también. Nunca más, ya me vas a creer, bueno pues, tengo otro querer. Buenas Chino, Chino David. Está bien, al mirar tus ojos siento, que es un desconcierto, este vil comportamiento. Ahora me porto diferente, y hago el amor por complacerte, y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte, me tienes que decir que amanecía, a tarea de mil trabajos, pero al llegar la madrugada, otro aroma a mi en mi piel. Esta vez, ya no sé qué haré, ahí me remuerde, la conciencia también. Nunca más, ya me amé más, a creer, bueno pues, tengo otro querer. Y vamos, siempre bailando, tomando y cantando con Quique Balareso, y la nueva crema, esto, ¡ay! Mi amor, ¿cómo me remuerde la conciencia? Está bien, se acabaron las mentiras, todo lo que dije ayer, no lo vas a creer. Ahora me porto diferente, y hago el amor por complacerte, y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte, me tienes que decir que amanecía, a tarea de mil trabajos, pero al llegar la madrugada, otro aroma a mi en mi piel. Esta vez, ya no sé qué haré, tú me remuerde, la conciencia también. Nunca más, ya me vas a querer, bueno pues, tengo otro querer. ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica!